No, no me digas que no, ya no puedes negar Que hay cariño en tus besos, que quiero acompañarte al final Juntos de la mano y sin dudarlo amor Ya no puedo callar más, cada noche al despertar Quiero verte primero, tal vez esta canción te pueda demostrar Todo lo que te quiero No digas corazón, corazón, que siempre esperaste al destino Y que en tu caminar sentiste de verdad tal vez todo perdido No digas corazón, corazón, tal vez haya frío o amargura Pero seremos dos, luchando hasta el final Con amor y locura Pero seremos dos, luchando hasta el final Con amor y locura Quiero verte primero Tal vez esta canción te pueda demostrar Todo lo que te quiero No digas corazón, corazón, que siempre esperaste al destino Y que en tu caminar sentiste de verdad tal vez todo perdido No digas corazón, corazón, tal vez haya frío o amargura Pero seremos dos, luchando hasta el final Con amor y locura Olvida tu dolor que quiero compartir Junto a ti cada luna No digas corazón, corazón, tal vez haya frío o amargura No digas corazón, corazón, tal vez haya frío o amargura